Se que tú sientes lo que yo, pero aún no te decides, conmigo te quieres escapar, pero el miedo te lo impide, así cárgate a jugar, que aquí nada perderás, que aquí nada perderás, tu cuerpo tiene dueño, pero tu corazón es libre de amar. Ya se dejó venir lo oscuro, un tío tan duro y tú sola, porque no me reciben, sé que te cojí, ven cuando se enamora, pero si eres tú, la que lleva alegría, mi vida, mi vida, niña, que ahora, mi tiración por ti se sube, lo sube, nena, detona, borra aburrimiento con tu sonrisa, entonces entona, que aquí trae el luz. Deja que la noche se preste, ven, nena, aprovéchame, estamos los dos de frente, tú y yo estamos calientes, y hace rato que me tienes, jugando con mi mente, frecuentemente, la apariencia tuya es inexplicable, todos los chicos en el barrio se mueren por ti al verte pasar, se vuelven locos por tu caminar, pero lo siento baby, esta noche eres solamente para mí, eres una títerita hermosa, tú eres otra cosa, mami dime lo que quieres, tienes un cuerpo elegante, déjame besarte, que tú me tienes descontrolado y te estoy viendo en todos lados, por eso esta noche vamos a hacer un derroche y matar las ganas en la cama, princesa, te tengo una sorpresa, llego el que te quita todos tus dolores de cabeza. Si acordas de mis abrazos, me acuerdo de tus perritos, tráeme tu calor que me conmelo aquí te habito. Regálame un minuto de tu tiempo, tú sientes lo que siento y yo siento lo que sientes, arriesgate conmigo si te importa lo que murmure la gente, si tu novio se altera le tumbo un diente, lo sientes como yo lo siento por dentro, es escaso nuestro tiempo aprovechemos el momento, déjate llevar por los impulsos de tu cuerpo y te aseguro que esta noche lo vamos a hacer violento, lento, a tu manera, a mi manera, si sabes que cuando tú me ves también te desesperas, y que esperas, si es que esperas, desesperas y el que esperas, ya de veras, esperas que me va a matar. Ya, se dejó venir lo oscuro, un tío tan duro y tan sola, porque no me reciben, sé que te cojí, ven cuando esté enamorada, pero si eres tú, la, que lleva alegría en mi vida, mi danina, que ahora, mi estiración por ti, se supe lo supe, nena, detona, borra aburrimiento con tu sonrisa, entonces entona, que aquí trajelo. No te coibas tanto, baby, o vas a perderte que aquí te traje, si, a Jan Paul y el Kiki, baby, tú sabes que este momento no se repite, y Cristancho, yo, DJ Yankee, el padre de la industria musical, Liga Zua, Liga Zua, Liga Zua, mode, rumbi, pa' todos mis parceros, tú sabes como es, lo quiero.